¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también tenemos una que a mí particularmente me gusta mucho, que es el 24 de octubre, es viernes, en el Sargento Pimienta. Vamos a tocar con Embronios y Blanquets por sus 10 años de formación. Así que es una fecha súper especial. También va a estar autobús y dentro de los invitados de Embronios y Blanquets va a estar Tabua Castillo. Y bueno, entonces son tocadas que están bajas. ¿Creen que ya el músico peruano ya puede prescindir de las radios? De cierto modo sí, ya en estos tiempos las cosas han cambiado radicalmente. Igual, ya que hablabas de la canción, la canción no habla necesariamente de las radios, es un punto de la canción. La canción habla de las mil excusas que los músicos tienen o dicen o han dicho para decir, bueno, no me funcionó, pero es culpa de otro. No, ya no es mi culpa. Entonces la canción habla de eso, en verdad. Y bueno, nuestras redes sociales las tratamos de mover bastante bien. Las hacemos súper empilados con el Twitter, Facebook, Instagram también ahora. Porque nos acerca la gente, nos gusta un montón y creo que tenemos buena acogida felizmente. Tratamos de moverlo mucho. Bueno, esperamos que poco a poco la gente se siga enganchando con nosotros, se siga pegando y vamos a seguir posteando cosas chéveres. ¡Gracias!